El desarrollo continuo de la sociedad y la rápida industrialización de los últimos años hacen cada vez más necesario el cuidado de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. Muchas empresas han empezado a generar una conciencia sostenible creando un enfoque hacia una responsabilidad ecológica para mantener vivos estos dos elementos. Acción e Infraestructuras, Unicam-Aimplias y la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid se han asociado para desarrollar el proyecto Polimix. Este proyecto de investigación forma parte del programa Life Plus y tiene como principal objetivo el desarrollo de mezclas asfálticas de mejores prestaciones modificadas con residuos poliméricos mediante el método de la vía seca. De esta manera, aportamos tanto alternativas para revalorizar estos residuos como beneficios medioambientales en la construcción de carreteras. Las fases del proceso de fabricación de este innovador firme son las siguientes. Acopio y preparación de los materiales poliméricos que conformarán la mezcla con las diferentes fracciones de áridos según granulometría y tipo de mezcla asfáltica. El tipo de mezcla asfáltica que se definió fue una mezcla semidensa. La diferencia del proceso de fabricación de estos firmes modificados con residuos poliméricos con los firmes tradicionales es que la dosificación de estos residuos se realiza una vez añadido el betún a la mezcla. Además, para su correcta dosificación es necesaria la instalación de un sistema de dosificación que garantice la modificación de las mezclas asfálticas. En esta ocasión ha sido necesario disponer de un dosificador de aditivo de granulometría específica viable para el uso de este tipo de aditivo para mezclas bituminosas. Una vez fabricada la mezcla en la planta de producción, se procede al volcado de la misma a los camiones que tienen como objetivo transportarla hasta la obra en condiciones óptimas de temperatura. Por último, se lleva a cabo su extendido y compactación, teniendo en cuenta el espesor definido, que en este caso corresponde a 6 centímetros de espesor en capa de rodadura. Esta mezcla se implantó en un tramo de prueba de la obra Acondicionamiento del Acceso a Alcalá de Henares desde la M300 en la Comunidad de Madrid. Con este proyecto, Acción e Infraestructuras demuestra una vez más su firme compromiso con el entorno a través de proyectos de investigación desarrollados en su centro tecnológico, contribuyendo a minimizar las afecciones al medio ambiente. Acceso a Alcalá de Henares desde la M300 en la Comunidad de Madrid.